Música Llanuras de Arauca adentro, de Arauca adentro, hermosas del llano inmenso Las que me enseñó a copler, a ser coplero y a cantar con sentimiento Yo todavía las recuerdo, ay las recuerdo, a pesar de tanto tiempo Yo anduve por tu sabana, camino por Muriel Yo todavía las recuerdo, ay las recuerdo, a pesar de tanto tiempo Yo anduve por tu sabana, camino por Muriel Yo cruce leguas y leguas, leguas y leguas, eso siempre era mi reto Y atravesé ríos y caños, hay ríos y caños, lagunas y bancos secos Arreando ganao mañoso, ganao mañoso, si habían toros violentos No vi yo de anchas caracas, que me dían casi dos pies Arreando ganao mañoso, ganao mañoso, si habían toros violentos No vi yo de anchas caracas, que me dían casi dos pies Música